Y ahora si compra este hiperreductor anticelulítico en los próximos dos minutos se llevará gratuitamente una docena de donuts de chocolate, un kilo de nocilla y tres paquetes de laxante tamaño familiar. Es un personaje canalla entre comillas, burlón, es una teletienda andante, es el que te vende cualquier producto, no te deja pensar, dice ñacañaca la cigala, ¿quieres que te lo diga? Te lo voy a decir, ya tienes un producto de una buena idea, pero aparte de eso, vida mía, la tapa o la escondo, la puedo esconder, aquí estaba antes, ya no está, y cuando te das cuenta, por debajo, ya te ha vendido su producto. Está diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado? El frasco este que me dijiste que… y después tira y reclama que él se ha ido a Andorra. Soy un hombre de negocios, no un ladrón, y este es un buen negocio. Hombre, si te pediría que, por favor, esto no salga de aquí, es decir, él vendía en la calle, yo también, él llevaba un puesto ambulante, yo también. Sus productos eran ligeramente superiores a los míos, de ahí vino luego la envidia muy mala, que es lo que tiene, que es muy mala. Cuando te das cuenta, me empecé a poner amarillo y ya no podía gobernarme yo a mí mismo, y un buen día, pues le eché una manta en la cabeza y le quité todo lo que llevaba. Y entonces ya monté yo mi propio negocio con lo suyo, quieres que te lo diga, te lo voy a decir ya. Y al resto te lo sabes. Vamos, amigo, ahora con Freddy Market, si compra algo antes de dos minutos, se llevará sin ningún coste… Meter toda esa cantidad de información en un tiempo limitado es muy complicado. Tener que encajar la velocidad endiablada a la que habla este personaje, no le puedes pillar. Tienes que coger el 36, luego hacer el transbordo en Plaza Castilla, irte a Valdecederas, de ahí te bajas y luego vas arriba hacia Madrid y te das cuenta que no, que no era el camino. Tienes que volver otra vez a Plaza Castilla y ahí ya sí. Igual que antes no, ahí sí. Entonces ahí, pero es complicado. Suerte que nunca salgo de casa sin esto. ¿Qué es eso? Siento un maneras de evitar sufrir una muerte horrible, miserable, atroce y dolorosa. Paso uno, determinar el nivel de peligro que corres. ¿Estás a punto de morir o te lo estás tomando la tremenda? ¡Oh sí! Estamos exagerando. ¡Venga! ¿Por qué tienes que ir a ver las aventuras de Tadeo Jones? Porque son la película, hay otras, pero no son esta. Las aventuras de Tadeo Jones, el 31 de agosto. Ya, ya, pero ¿dónde? En todos los cines, así que no vas a tener que ir escarbando. Esto es lana de llama y este es el auténtico mapa de Paititi. Sara es la directora de un museo de arqueología de Cusco. Es una chica muy valiente, muy intrépida, muy guerrera, que no duda en embarcarse en una aventura para poder rescatar a su padre, que también es arqueólogo, y ha sido secuestrado por unos malvados cazadores de tesoros. ¿Con qué aspectos de Sara me identifico? Yo creo que todas las chicas somos un poco guerreras, aunque no sé si tanto. Y yo no sé si sería tan valiente como ella, pero bueno, me gustaría pensar que sí. Buscan tesoros por todo el mundo, esa escoria roba, engaña y hasta mata para conseguir lo que quieren y venderlo al mejor postor. La historia y la cultura les dan igual, solo quieren dinero y poder. Yo creo que no he tenido muchas dificultades a la hora de doblar al personaje. Con tener la risa, en muchos momentos, ha sido muy fácil. Desde un primer momento ya me hice con ella, y yo creo que salió todo bastante fluido. ¡Persani! ¡Aquí! Chicos y chicas, tenéis que venir a ver esta película porque os va a encantar. Es un peliculón, tiene aventura, tiene acción, tiene risas y tiene amor. Las aventuras de Tadeo Jones, en 3D.